¡Vamos a conversar! Desde junio. La siguiente delegación. Avanzamos. Avanzaremos un poco, por favor. Si se salga. Primera vez por las bailas. Sí, señor. Cinco años con toda la experiencia. Es lo que más te gusta del mundial. El mayoría de la gente. El saute, Mario. El, el. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Bienvenido Julín! ¡Bienvenido Junta! ¡Eso! Andahuayas tiene su diversidad. Andahuayas tiene su equipo de los chicas. ¡No va a ser! ¡Bienvenido Julín! ¡Bienvenido Julín! ¡Bienvenido Julín! ¡Bienvenido Julín! ¡Bienvenido Julín! ¡Bienvenido Julín!